Hola y bienvenidos a todos. Mi nombre es Ana Marta Ayala y en este canal de YouTube les quería recordar que número uno yo hago todos los videos, el mismo video en inglés y en español para que ustedes puedan escuchar el idioma que mejor le guste. Segundo, la teoría de los grados es basado en la astrología moderna usando el sistema de cazas plácidos. Así que hoy quería como empecé una miniserie de lecciones en astrología básica, no en la teoría de los grados sino en la astrología básica. Quería decirles que para mí la parte más difícil de la astrología son los aspectos. Si ustedes van y escuchan los videos que yo he hecho mes tras mes hablando acerca de los aspectos, pues ustedes entonces se van acostumbrando a oír, bueno, cuando este planeta aspecta a este planeta ya tienen una idea o van formando una idea de lo que puede ser. Ahora, en este video de hoy les voy a hablar acerca de la cuadratura que va a haber entre Júpiter y Saturno, que va a ser exacta el día 19 de agosto en el grado 17 y también va a ser exacta diciembre 24-25 en el grado 14. ¿Ok? Ahora voy a hacer los aspectos ascendente por ascendente con el mapa natal de agosto 19 para que ustedes puedan visualizar un poquito mejor y a lo mejor ustedes me dicen si en los comentarios si les gustó o no les gustó porque es más trabajo hacerlo así. Pero bueno, espero que así ustedes puedan comprender un poquito mejor cómo los aspectos trabajan y cómo es una cuadratura, no es un aspecto fácil. ¿Ok? Ahora voy a empezar Ascendente Aries, porque esto se puso allá ¿Quién son? Ok. Ascendente Aries Eso quiere decir que ustedes tienen a Aries en la primera casa Y estamos hablando de la cuadratura que va a haber entre Saturno y Júpiter. Para Aries, Júpiter está en la casa 3 y Saturno en la casa 12. Ahora, Saturno es el planeta de obligaciones, restricciones, demoras, responsabilidad. Júpiter es el planeta de expansión, de oportunidades. Es un planeta más alegre y Saturno es un planeta más serio. Ahora, Saturno en la casa 12 puede afectar el sueño. Puede afectar el tiempo de descanso. Júpiter en la casa 3, la casa 3 habla de la comunidad, del vecindario, de los hermanos, de las tías, de los primos. También la casa 3 habla de, como le dije, el vecindarios, de los vecinos, tratar de aprender algo. También rigen los carros, la computadora, el teléfono celular. Ahora, Saturno restringe todo esto porque está en cuadratura. Ahora, también puede ser que el carro se rompa. Esa es otra posibilidad. A lo mejor ustedes quieren aprender algo, pero Saturno no le da tiempo. A lo mejor ustedes están cogiendo un curso en algo de computadora, algo de un idioma extranjero. Pero entonces, a lo mejor les toca cuidar a alguien mayor en una institución de casa 12, que puede ser un hospital o un centro de rehabilitación. Dios quiera que no sea en una prisión, pero bueno, centros que son lugares donde están solos, que la persona no puede salir de ahí. Así que puede ser que usted tenga un familiar en un hospital. Y eso, pues el tiempo no le permite estar estudiando el idioma ese que quiere aprender. Júpiter, en la casa 3, es todo socializar. Y Saturno, en la casa 12, usted quiere estar a solas algunas veces para descansar. Entonces, hay un conflicto en que usted quiere salir con personas, pasarla bien, pero también está cansado y necesita descansar y necesita dormir. También si están aprendiendo algo, a lo mejor están aprendiendo a manejar y lo quieren mantener calladito. Porque está, Saturno es en la casa, la casa 12 es todo lo que uno hace a escondidas. No, ¿verdad? Que uno no quiere que la gente se entere. Así que ahí es donde viene la cuadratura, ¿no? De querer salir, pero también necesita descansar. ¿Ok? Ahora, ascendente Tauro. Ascendente Tauro, aquí, quiere decir que Tauro está en la primera casa. Júpiter está transitando a tu casa 2 y Saturno tu casa 11. Con Júpiter en la casa 2, puede ser que tengas, que te aumenten el sueldo en el trabajo. Porque la casa 2 rige el dinero que nosotros ganamos del trabajo que hacemos. También rige lo que comemos. También rige cosas que nosotros consideramos de valor, ¿no? ¿Verdad? Como las prendas, las propiedades, los carros, cosas caras que lo que uno, los valores de uno también. Así que Júpiter expande la posibilidad o te trae oportunidades para ganar más dinero o a lo mejor conseguir un segundo trabajo. Saturno en la casa 11, mucho cuidado que una amistad te pida dinero prestado, porque esa persona se va a tardar en pagártelo. Acuérdense que Saturno rige el tiempo. También si tienes a Saturno en la casa 11, la casa 11 se trata de amistades, del círculo social que tú tienes. Mira a ver quién te da y quién te quita. ¿Quién te quita tu dinero, tu tiempo, tu energía y quién te da? Así que puede ser que tengas que sacar a esa gente que te drena, la verdad, la energía, el dinero, el tiempo, que las vayas dejando a un lado. También puede ser que un amigo que sea mayor que tú traiga a una oportunidad de ganar dinero. Pero eso va a tener, se va a demorar, ¿ok? Porque Saturno demora en las cosas. Y aquí la cuadratura viene entre hacer más dinero o socializar con las amistades. Ahora, si usamos el sistema, en inglés se llama derivative houses, que son casas derivadas. Si hacemos la casa 10 como la primera casa de la carrera, la casa 11 es la segunda casa de la carrera, ya que es el dinero que uno gana de la carrera o el negocio que uno tiene. Cuando Saturno ya transite, salga de la casa 2 de la 10, Saturno siempre deja un regalo. Así que puede ser que te deje más dinero, que te deje más clientes. Pero eso sí has actuado como Saturno requiere, con honestidad, trabajando fuerte, poniendo las horas, el trabajo, vaya, pegándola bastante duro, ¿no, verdad? Porque ese es Saturno. Ahora, con Júpiter en la casa 2, no solamente te puede traer más dinero, pero también más gastos. Así que tienes que tener más cuidado en lo que gastas, ¿no? Porque te puedes expandir. Hay billes que pueden venir que uno no se imagina o que no tenías pendiente, no te recuerdas, y puede ser que estés gastando más dinero. Ahora, ascendente, Géminis. Géminis, aditecai, Júpiter en la casa primera y Saturno en la casa 10. Géminis para, y ustedes aquí ven la cuadratura, ¿no, verdad? Que es las linitas estas rojas. Aquí en Tauro, ustedes vieron Saturno con Júpiter. Ahora, Géminis. Como estaba diciendo, Júpiter está en la primera casa y Saturno en la casa 10. Géminis, este año es tu año de oportunidades. Oportunidades, como yo dije en el video mío de cuando Géminis entra, que diga, Júpiter entra en Géminis. Pero Géminis quiere viajar, va a ser viaje de larga distancia, porque Júpiter es el planeta de Sagitario, ¿no, verdad? Que vamos de viaje a países extranjeros. Pero, todas estas oportunidades que diga que Júpiter te va a traer Saturno las restrigen por el trabajo. Así que en el trabajo vas, a lo mejor te dan más responsabilidad. Estás trabajando horas más largas. Entonces, requiere mucho más tiempo del horario normal que tú trabajas. Ahora recuerda que cuando Saturno ya deje a Pisces, entonces, a lo mejor el regalo que Saturno te da es que te dan una promoción. Perdón, una promoción. También, con Saturno en la casa 10, ten mucho cuidado con gente de autoridad. ¿Qué quiere decir eso? El gerente, el jefe, los padres, porque pueden haber, que ellos te quieran poner restricciones y tú lo que quieres es estar viajando y tomando todas estas oportunidades que Júpiter te va a traer. Entonces, mayormente esta cuadratura va a afectar a los ascendentes Géminis del grado 7 al 21 de julio a octubre. Ahora, Júpiter se torna retrógrado el octubre 9 en el grado 21. Así que los primeros grados de Géminis van a coger esta cuadratura doble. Y esto va a estar de ahora en adelante, porque ahora les explico. Entonces, de febrero del 20-25 a mayo del 20-25, los afectados van a ser los que tengan ascendente de Géminis del 11 al grado 26. También, si ustedes tienen planetas en Géminis, Sagitario, Pisces y Virgo, también se van a afectar por esta cuadratura. Cualquier planeta que ustedes tengan en estos signos que son mutables, ¿no es verdad? Porque en la primera lección que di de astrología, los signos mutables son los que están en la casa. Bueno, las casas son la casa 3, la 6, la 9 y la 12. Y los signos son Géminis, Virgo, Sagitario y Pisces, que son los regentes naturales de esas casas. Ahora, si ustedes tienen algún planeta, en agosto 19 es el grado 17. Tres grados antes o tres grados después, así que estamos hablando del grado 14 al 20. Esta cuadratura le afecta. En diciembre va a ser el grado 14. Así que estamos hablando del grado 11 al grado 17. Así que el grado 17 lo va a coger prácticamente el año completo. Y después no va a cambiar mucho. Tenemos un periodo de un poco de break, ¿no es verdad? De descanso. Pero después viene cuando Saturno cruce a Aries. Entonces Júpiter va a entrar en cáncer. Que entonces esta cuadratura se convierte todavía más difícil porque son signos cardinales. Pero bueno, ese es un tema para otro video. Así que, bueno, Géminis, te deseo lo mejor en todas las cosas que tú quieras hacer. Que el trabajo te lo permita hacer. Ascendente cáncer. A cáncer, Júpiter está en la 12. Y Saturno está en la casa 9. Ahora, Saturno en la casa 9 puede ser que ustedes quieran entrar en la universidad. Quieran volver otra vez a la universidad. Están pensando seriamente en su filosofía de la vida. Las creencias la están revaluando. La fundación que uno tiene cuando el niño que a uno le dan. Pues ustedes lo están analizando a ver si, bueno, si están de acuerdo a un 100% o hay que cambiar algunas cosas, ¿no es verdad? Júpiter en la casa 12 es un lugar muy bueno para Júpiter. Si ustedes tienen algún problema de eso de, por ejemplo, que los padres le enseñaron cierta, como es cierta creencia y ustedes están dudando. Aquí está la cuadratura. Busquen un terapista, un psicólogo, un psiquiatra, una persona que sea un maestro, ¿no es verdad? Un mentor para ayudarles con esa transformación que ustedes quieren hacer en sus creencias. Porque esto aquí, esto ríe el subconsciente, la casa 12. También pueden aprender yoga, meditación, estudiar cosas espirituales. Porque Júpiter aquí es el gran maestro para que ustedes sepan. Así que para cáncer están revaluando lo que es su vida. Lo que le enseñaron desde chiquito, que a lo mejor ya ahora no pega tanto y hay que revaluarlo un poquito. Y ahí viene entre la tradición que los padres le dieron y las cosas nuevas que a donde ustedes quieren creer o adaptar. Ascendente Leo. A Leo, Júpiter está en la casa 11 y Saturno en la casa 8. Cuando Saturno está transitando la casa 8, no es buen tiempo para tomar un préstamo. Porque el préstamo se va a tardar más de lo que ustedes pensaban en pagarnos. Acuérdense que Saturno rige el tiempo. La casa 8 rige todo lo que son inversiones. El dinero de su cónyuge o su pareja. Las deudas que uno tiene. Los impuestos. A lo mejor ustedes están revaluando las inversiones que hicieron en la bolsa. O en los bienes y raíces. Así que tengan cuidado en sacar préstamos nuevos porque le digo que le va a tomar más tiempo. Ahora, en pagarlo. Júpiter, en la casa 11, esto es todo, las amistades, el círculo social, crece, expande. Porque Júpiter trae oportunidades de nuevas amistades. Así que tómense su tiempo si hay alguna amistad que le presenta alguna inversión o algún contrato. Porque aquí hay una cuadratura. Revisen bien las propuestas si están sacando un préstamo para comprar una casa. Tómense su tiempo porque esta cuadratura hay que revisar todo muy bien. Puede ser también. Sí, que un amigo o alguien del círculo social le traiga algo para invertir. Así que aquí hay oposición con Venus. Así que mucho cuidado. Ascendente Virgo. Ascendente Virgo. A ti te cae Saturno en la casa 7. Y Júpiter en la casa 10. Cuando Saturno está en oposición a la primera casa, hay que tener mucho cuidado con la salud. Yo recomendaría que ustedes fueran a su médico. Hiciera un análisis de la visita anual que uno tiene con los médicos. Los análisis de sangre, etcétera. También, a Virgo, esta cuadratura le cae un poco difícil porque cuando Saturno está transitando la casa 7, si el matrimonio o la relación de larga duración amorosa o de negocio no va bien, se termina. Yo no recomiendo que nadie se case con Saturno cuando Saturno está transitando la casa 7. Ese no es buen tiempo para casarse, en mi opinión. Ahora, Júpiter en la 10 habla de matrimonio, de cambios en el estatus. Si usted se casó, a lo mejor puede ser que, esperemos que Saturno no haya entrado en la casa 7, pero bueno, Júpiter le trae oportunidades en la carrera suya de promociones que lo reconozcan por el buen trabajo que ha hecho. Ahora, puede ser que aquí esta cuadratura hable de que su pareja esté no muy contento que usted se está pasando mucho tiempo en el trabajo para coger esa promoción. Y entonces, aquí ven la cuadratura entre la carrera o el trabajo y su otra mitad, ¿no verdad? Así que Virgo tiene que tener, o Ascendente Virgo tiene que tener mucho cuidado que esta cuadratura, esta indecisión entre la carrera y la pareja no le cause, que se ponga triste o que se, como es, deprimirse porque Saturno sí causa depresiones, ¿no? De que uno se ponga triste. Así que si usted tiene el Sol, la Luna o el Ascendente en Virgo, le recomiendo que se haga un chequeo médico y, bueno, que todo, que todo le salga bien. Esto es más bien un método preventivo, no estoy diciendo que van a tener problemas de salud, pero es un momento de chequear cómo están las cosas. Ahora, Ascendente Libra. A Libra, Júpiter está en la casa 9 y Saturno está en la casa 6. Cuando Saturno está en la casa 6, aquí sí puede haber problemas de salud y bastante serio. Así que aquí deben de ir al médico, hacerse análisis de sangre, hacerse el chequeo anual. El trabajo requiere mucho más tiempo, más responsabilidad, horas más largas. También el trabajo se puede convertir aburrido. Así que tienen que tener mucho cuidado con su salud. Si hay alguna diagnóstico, algún diagnóstico que salga, les deben de dar atención inmediata. Puede ser también que Saturno aquí requiere que usted organice su rutina diariamente, ¿no? ¿Verdad? Que organice o un plan de ejercicio, que establezca un plan de ejercicio, un plan de dieta. Hay que cuidarse la salud aquí. Ahora, Júpiter, en la casa 9, ustedes quieren viajar y hacer viajes de larga distancia. Puede ser que ustedes quieran empezar a enseñar a otras personas del conocimiento que usted tiene. Porque la casa 9 habla de cursos universitarios. O puede empezar un curso de idiomas, un curso que requiera una licencia, regresar a la universidad a completar sus estudios. ¿Y qué lo impide? El trabajo. Esa es la cuadratura que hay. A lo mejor las responsabilidades que usted tiene todos los días, pues entonces impide, ¿no, verdad? O hay demoras con usted establecer este plan de viajar o estudiar. Ahora, vamos al ascendente Escorpio. Escorpio, a ti te cae Saturno en la casa 5 y Júpiter en la casa 8. Con Saturno en la casa 5, eso puede ser que traiga un novio o una novia seria, ¿no, verdad? Alguien que ustedes conozcan que puede ser que lleve a matrimonio. Un remedio para Saturno en la casa 5. Ok, espérense un momentito que la gatita quiere entrar. Ok, me disculpen, pero es que la gata quería entrar y los calores que aquí hay en Miami son bastante fuertes. Ok, entonces estaba diciendo que en la casa 5 está Saturno para el ascendente Escorpio que puede traer una relación de novio o novia seria, que una persona con quien ustedes se van a casar, si todo va bien. Ok, ahora, para un remedio para este Saturno en la casa 5 es coger unas vacaciones e irse a las montañas, a esquiar, porque Saturno rige esas dos cosas, la nieve y las montañas. A lo mejor ustedes tienen un pasatiempo que ustedes necesitan dedicar más tiempo para hacer más dinero, que pueden tornarlo, vaya, para que ese hobby, ¿no? Ese pasatiempo, pues le dé más ingresos. Con Saturno aquí en la casa 5, recuerde que hay que divertirse un poco porque se le puede hacer difícil con todas las responsabilidades de la casa 5, que puede ser los hijos, que puede ser ese nuevo novio o novia que exija mucho más tiempo de lo necesario, ¿no? Porque cuando uno está enamorado le gusta pasar tiempo con la pareja, pero que sea un poquito demandante en el tiempo suyo. Entonces, Cúpiter en la casa 8 es el dinero de su cónyuge, no de su pareja, que puede ser que hayan aumentos en las inversiones que hayan hecho o también cuando hay aumentos en las inversiones hay aumentos en los impuestos. Puede ser que venga un pago de una compañía de seguro o de soporte para su hijo o su hija, ¿no? Manutención para los niños, una herencia, comisiones, dinero que viene todo de un golpe, ¿no es verdad? Puede haber que haya demoras porque Saturno está en cuadratura a ese dinero extra que va a venir, ¿ok? Ascendente Sagitario, ascendente Sagitario, ascendente Sagitario tiene Búpiter en la casa 7, que es la casa de las relaciones de larga duradera del matrimonio, también de los casos legales. Ahora, aquí sí una persona nueva, aquellos que estén solteros, puede entrar en su círculo y puede ser una persona con quien ustedes se casen. Ahora, Saturno en la casa 4, Saturno en la casa 4 puede ser que ustedes estén comprando su primera casa, su primera propiedad, o se muden con una persona, con su pareja, en otras palabras ya están empezando a ser una familia, ¿no es verdad? Puede ser también que tengan que cuidar de la mamá o el papá o alguien viejito, ¿no es verdad? Que la responsabilidad, Saturno en la casa 4 con la familia, pues haya contradicciones con esa persona nueva o con su pareja, con el esposo o con la esposa, que usted está dando demasiado tiempo por todas las responsabilidades que tiene con la familia, porque Saturno en la casa 4 habla de que alguien mayor se puede enfermar. Ahora, aquí, refiriéndose a los casos legales, ¿no es verdad? O los papeles legales, puede ser que haya una demora, por ejemplo, en el cierre de la casa que ustedes están comprando, ¿no es verdad? O como les dije, la pareja no esté muy de acuerdo en todo el tiempo que usted le está dedicando a la familia. Así que, en ese caso, pues, ya están avisados a ver si pueden llegar a un acuerdo que todos tratan de aminorar los conflictos que puede haber, pero esta es la cuadratura de ustedes. Ascendente Capricornio, Ascendente Capricornio, Saturno está en la casa 3 y Júpiter en la casa 6. Y aquí está la cuadratura. La casa 3 ríe lo que son los viajes cortos, los hermanos, los tíos, las tías, los primos, primas, el vecindario, ¿no? Los vecinos, puede ser, como les dije, viajes cortos, los viajes que uno da, por ejemplo, el trabajo, que haya mucho tráfico, porque a lo mejor están construyendo algo. Puede haber también problemas con el carro, porque es una cuadratura. Mucho cuidado, porque la casa 3 también rige con la comunicación verbal, escrita, los correos electrónicos que uno mande, que no suelen ser tan, como si ustedes fueran el jefe, ¿no? ¿Verdad? Cójanlo un poquito suave. Entonces, la casa 6. Júpiter en la casa 6, pues eso quiere decir que ustedes están bien, bien ocupados, porque la rutina diaria ha aumentado, expandido. Pero también esto es buenísimo para establecer un régimen nuevo de salud, de dieta, de ejercicio. Bueno, puede ser que venga un compañero de trabajo nuevo. Así que si ese es el caso, pues tengan cuidado al hablar, que no vaya a haber conflicto con la gente que usted trabaja. Si tiene un negocio, pues entonces a lo mejor usted está contratando más personas. Puede ser que consigan una mascota nueva también, porque Júpiter expande la casa 6. Pero también puede haber, como le dije, demoras con los papeles, con el carro. Por ejemplo, documentos. Si usted está contratando a alguien, que a lo mejor el contrato se demore. Y tienen que revisarlo con mucho cuidado, porque aquí sí ya están hablando de posibles negocios, ¿no, verdad? Entre las 3 y las 6, contratos o documentos legales. El signo de acuario, ascendente acuario. A ti te cae Saturno en la casa 2 y Júpiter en la casa 5. Saturno en la casa 2 está riendo la finanza, el dinero que tú ganas del trabajo que haces. Así que tienes que ahorrar dinero. Un remedio para esto puede ser conseguir una billetera o un monedero de piel negra para tratar de remediar este Saturno en la casa 2. Ahora, también ponerse a dieta, porque la casa 2 también habla de lo que uno come. No es solamente el dinero que gana, ni de las cosas que uno valora, ¿no, verdad? Que uno valora a lo mejor las prendas, las propiedades que uno tenga, los bienes y raíces. Cosas que uno considera valiosas. Entonces, hay que tener buen control del presupuesto que uno hizo, de las tarjetas de crédito, de las cuentas del banco, revisen a ver a dónde pueden ahorrar dinero. Ahora, Júpiter en la casa 5. Júpiter en la casa 5 puede traer un romance nuevo para aquellos que estén solteros y estén buscando. Puede también hablar de los hijos, de que haya un baby, que salgan embarazadas, que puede ser que haya un baby en camino, y eso va a costar, aquí está el costo del dinero, ¿no, verdad? Todo eso cuesta plata. O quiere irse de vacaciones, ¿no, verdad? A un lugar bien bonito, y eso también cuesta bastante. Así que el dinero es lo que va a restringir o demorar los planes que usted tenga en la casa 5. Porque cuando uno empieza a salir con una persona nueva, me imagino que uno quiere impresionar a la muchacha, pues entonces la empieza a sacar a sitios un poquito caros, ¿no, verdad? O que los niños quieran hacer algo más divertido, tomar clases de algo, de karate o de ballet o de piano, y sean muy costosas. Así que esa es la cuadratura que Aguario va a tener. Y por último, el signo de Pisces. Así que ascendente Pisces, Saturno está en tu primera casa y Júpiter está en la casa 4. La primera casa con Saturno aquí, este es otro signo que tiene que cuidarse la salud. Debe de ir al médico a hacerse su chequeo anual. Puede ser también, sería ideal si ustedes empezaran un régimen de ejercicios levantando pesas, porque así pueden ganar músculo, o que Saturno en la primera da, ese es uno de los beneficios que da, que ustedes pueden hacer músculo. La verdad, cuando Saturno está transitando en la casa 12, hay que ponerse a dieta, para aquellos que quieran rebajar. Y Saturno en la casa primero es cuando uno empieza a coger musculatura, ¿ok? Entonces, Júpiter, en la casa 4, pues la familia está creciendo. A lo mejor ustedes están pensando en comprar una propiedad, una segunda propiedad, o tercera, o invertir en los bienes y raíces. Ahora, la cuadratura con la primera casa, puede ser que ustedes tengan un poquito de miedo en hacer esas inversiones, expandir. Así que, ahí es donde están. O si, por ejemplo, están embarazadas y tienen el baby, pues a lo mejor la responsabilidad de tener un baby nuevo, vaya, también puede ser que le dé un poquito de temor, pero todo tiene arreglo. Así que, consulten con las mamás, con las tías, con las abuelas, y todo se resuelve. Así que, bueno, con esto concluyo este video. Espero que esta ilustración lo haya ayudado a entender los aspectos, especialmente la cuadratura. Si usted encontró este video, este método novedad, pues, bueno, por favor, póngalo en los comentarios si prefiere ver los videos así. Son un poquito más largos, pero yo creo que son un poquito más claros, así que déjenme saber. Si les gustó el video y aprendieron algo de él, por favor, denle un dedito para arriba, suscríbase al canal y mándenselo a otra persona que también quiera aprender astrología. Como siempre, si quieren una lectura de la carta natal conmigo, por favor, mándenme un correo electrónico a amaastrology, arroba, aol.com. Gracias por su sintonía y nos vemos en el próximo video.